Serenos de Huancayo auxilian a un varón de aproximadamente 80 años, trasladándolo al hospital tras evidenciar que aparentemente estaría sufriendo un cuadro de hipotermia. El hecho sucedió al promediar las 11 de la noche entre las intersecciones de los girones Huánuco y Mantaro, exactamente en la puerta número 5 del mercado modelo, cuando por el llamado de algún transeúnte la central de emergencia de Serenazgo Huancayo fue alertada a que en el lugar mencionado se encontraba un anciano el cual se encontraba tapado con plásticos y basura y quejándose de dolor y de frío. De inmediato la operadora procedió a derivar a la unidad de que fuese a verificar la situación y proceda a realizar la acción necesaria. Al llegar el personal sereno al lugar evidenciaron que en efecto un varón se encontraba en el lugar y este se habría tapado con un pedazo de gigantografía que habría por el lugar, con la finalidad de abrigarse. Sin embargo, esto no fue suficiente para contener el friaje, de inmediato agentes serenos estabilizaron al anciano y verificaron que no tenía ningún otro golpe o corte, para posteriormente trasladarla al hospital Carrion donde quedó en observación y en espera de algún familiar.